La presentación del videoclip, yo quiero que se haga con trajes de neofreno. Igual teníamos que quitarle la funda. Mira, si fuésemos náufragos, lo tendríamos aquí. No, pero yo, con el peso de la cintura... Despreocúpate de cómo quede la sábana y todo. Sí, sí, sí. No tenías pensado hacer la cama antes de ir. No, no, pero ya las gestos para destaparte y tal, para ver cómo pueda. Supón que un día me voy lejos. Supón que un día ya no pasa el tiempo. Supón que un día no te vuelvo a ver. Supón que un día yo desaparezco. Es que con los pesos no puedo. No es fácil esto, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, en el principio, bien. Pero sí, a ver cómo podemos hacer esas miradas. Es que fueron un poco rollo de... no sé para dónde mirar muy bien. Intenta levantar un poco las cejas a ver si tienes los ojos más... Vale. Ah, está por ahí. O sea, sería por ahí. Sí. Vale. Bueno, a ver, que te hago ahí y... Vale. Esa guitarra. Bien. Bien. ¿Abajo? Vale. 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 Vale, vale. Ahora sí que parecido de los ochentas. Es el protagonista ¡Qué lujo! O sea, va a seguir teniendo aire Espera, vamos a intentar romper la tele primero ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo? Me levanto y luego miro al pato, ¿es la historia? Te levantas, miras a los pies Mirad a los pies, vale, pero no veáis un paso, mirad a los pies con el fin de la hostia Que está mojada Voy para allá Me levanto y luego miro al pato, ¿es la historia? ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! La historia ¿no? ¡Qué lujo! La historia ¿no? ¡Qué lujo! ¡Qué lujo!